de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestra región. Saludo especial a todos esos televidentes que se conectan muy fieles todos los martes en punto de las 7 y 30, pero también a quienes después nos buscan en las diferentes plataformas digitales. Hoy martes 15 de octubre, se nos partió este mes, ya llega la COP, ya llegan los 70 años y hoy muy felices, por supuesto, con el triunfo de nuestra selección Colombia. Invitados especiales de entrada, el director de la CBC, Marco Antonio Suárez. Director, bienvenido al informativo. Gracias, Wilson, un saludo para ti, por supuesto, para Liliana y todos los Vallecaucanos. Liliana, buenas noches, qué bueno volverla a tener aquí. Claro que sí, Wilson, qué gusto saludarlo a usted y de verdad qué gusto saludarlo, director, y tenerlo aquí con nosotros, felices de estar aquí, y también un gusto saludar a todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa en directo desde los estudios de nuestro canal regional Telepacífico. Estos son nuestros titulares. Está garantizada la seguridad de Cali y destinos de turismo de naturaleza durante la COP 16. Proyecto agroindustrial LDN en Pance no tiene solicitud de permisos ambientales. CBC no permitirá daños en la zona. Los páramos no se venden. Director de la CBC rechazó aviso de venta de fracciones de páramo. Estuvimos en la primera feria de las aves de Jumbo. Esta es la guía de mariposas más completa del planeta. Es una edición especial con motivo de la COP 16 y los 70 años de la CBC. Les contamos dónde descargarla. Está garantizada la seguridad de Cali y destinos de turismo de naturaleza durante la COP 16. El ministro de defensa y las fuerzas armadas dieron un parte de tranquilidad para Cali y zonas como la costa pacífica. El ministro de defensa Iván Velásquez confirmó que al valle llegará a más de 11 mil miembros de la fuerza pública para reforzar la seguridad durante la COP 16 y que además de la llamada zona azul, verde y naranja, se garantizará la seguridad de destinos de turismo de naturaleza, por ejemplo, en la costa pacífica. Garantías de seguridad en los múltiples eventos que se van a desarrollar a lo largo de estos días de la COP 16, no sólo en estos sitios de las zonas mencionadas, sino también inclusive seguridad en Buenaventura, una seguridad especial, ya que hay, nos informaba desde días antes la gobernadora, una, va a haber una importante afluencia de turistas para los que también igualmente tenemos que garantizar la seguridad. El anuncio se hizo durante la reunión del bloque regional parlamentario que se realizó en la Cámara de Comercio de Cali, con presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que presentaron los planes que han desarrollado para la seguridad del evento. Estamos sumamente satisfechos con la explicación que nos están dando en este momento las fuerzas militares, hay un operativo inmenso para proteger todo el Valle del Cauca, por supuesto centrándose en la ciudad de Cali. En ese espacio se reiteró la invitación a visitar la zona verde en la plazoleta de San Francisco. Bueno, nosotros vamos a hacer algo único en el país, la zona verde en la plazoleta de San Francisco, por primera vez en la historia vamos a tener más de 600 negocios verdes en un solo lugar, negocios verdes que vienen de todo el territorio nacional, junto con todas las corporaciones del país, por supuesto con la gobernación del Valle apoyándonos, algo que es supremamente importante, es la única zona donde de manera gratuita van a estar todos nuestros campesinos, comunidades étnicas, comunidades negras, porque es un esfuerzo que hemos hecho las corporaciones para que ellos de manera gratuita tengan un espacio en esa zona verde, van a encontrar comida tradicional, charlas académicas, eventos culturales y sobre todo van a encontrar todos esos emprendedores que con mucho esfuerzo, de manera sostenible, hacen sus productos y los van a comercializar aquí en Cali. Esta zona verde tendrá entrada libre sin necesidad de inscripción. Director, qué tranquilidad saber, digamos, que la seguridad de nuestro territorio está garantizada e interesantísimo eso que nos habló ahí de la zona verde de la plazoleta de San Francisco. Ahondemos un poco, ¿por qué ir a esta zona verde, director? Bueno, en primer lugar, decirles que la plazoleta de San Francisco va a ser el espacio de la gente, va a ser el espacio donde de manera gratuita van a estar más de 600 negocios verdes de todo el país, eso es un hecho histórico, como lo mencionaban ahora en la entrevista, y lo que es más importante es que de manera gratuita, es que ninguna corporación, y por supuesto tampoco la CBC, cobró algún centavo o algún valor por el stand donde ellos van a estar, y van a conocer los negocios verdes de todos los rincones de Colombia. Eso es supremamente importante porque vamos a tener la oportunidad de conocer cómo en el Amazonas se protegen nuestras áreas, pero al mismo tiempo se produce de una manera sostenible. Vamos a tener la oportunidad de ayudarle a todos esos emprendedores que con mucho esfuerzo sacan sus productos, al mismo tiempo los protegen, pero también los comercializan. Entonces va a ser un ejercicio hermoso, va a ser una vitrina verde que realizamos nosotros normalmente cada año, pero esta vez la vamos a hacer a nivel nacional y que es lo mejor, gratuito, para que todos los caleños y todos los vallecaucanos se acerquen a esa zona verde, consuman sano, le compren a nuestros emprendedores, pero también vamos a encontrar cocina tradicional, eventos académicos, eventos culturales, en vivo y en directo vamos a ver a todos los emprendedores enseñándole a todos los colombianos de qué manera hacen sus productos. Entonces va a ser una fiesta, una fiesta de la biodiversidad, una fiesta de nuestros negocios verdes y estamos seguros que todos los vallecaucanos y todo el país va a estar en la zona verde de San Francisco. Claro que sí, allá estaremos invitación abierta para toda la comunidad. El proyecto agroindustrial El Edén en Pance, que se viene promocionando en redes sociales, ni siquiera tiene solicitud de permisos ambientales. La CBC advirtió a la comunidad que no se deje engañar. El director general de la CBC fue contundente y dio un ultimátum a los promotores del proyecto agroindustrial El Edén que se planea desarrollar en Pance. He visto un video de un señor que está promocionando un proyecto aquí en la zona de amortiguación entre Cali y los Farallones, un proyecto denominado El Edén. De manera irresponsable ese señor está diciendo que van a hacer un proyecto agroindustrial ambiental en esa zona. Quiero dejarles claro a todos los caleños. Ese proyecto no tiene ninguna autorización ambiental, ni la va a tener. Nosotros no vamos a permitir que en zona de amortiguación de los Farallones, donde nacen seis de los siete ríos que bañan a nuestra ciudad, hagan semejante a edificio. No se dejen engañar. La empresa proyecto agroindustrial El Edén Saz está constituida hace apenas un año y se promociona en redes sociales con actividades de ganadería, piscicultura, ecoturismo, agricultura, entre otras, en el sector del porvenir de la vereda San Francisco de Pance. Se invita a la población en general que antes de adquirir un predio o embarcarse en un proyecto en zona de conservación, es crucial consultar a la CDC sobre las restricciones ambientales de la zona. Bueno, yo creo, director, que usted fue lo suficientemente claro y el mensaje, digamos, se ha difundido de forma correcta frente a la no obtención de permisos, no hay nada legal, por lo tanto, pues el llamado es a que no se dejen engañar. Pero, ¿qué pasa, director, si quienes promueven ese proyecto insisten en el mismo y desarrollan alguna acción, alguna intervención en esa zona tan sensible como lo es Pance? Bueno, Wilson, no solo este proyecto, cualquier proyecto que no tenga los permisos ambientales se expone a lo siguiente. En primer lugar, si observamos que nos están causando algún daño al ecosistema, inmediatamente hace presencia la CDC con la fuerza pública, suspende las actividades, emite una acción preventiva de suspensión y, ojo, decomisa cualquier maquinaria que se encuentre en la zona e inicia el proceso sancionatorio respectivo. Yo quiero hacer claridad en este hecho. No se arriesguen a irse en contra de la autoridad ambiental. Nosotros estamos muy atentos. Por lo tanto, si se contrata una persona con una maquinaria para hacer alguna intervención en esa zona sin ningún permiso ambiental, se expone a perder la maquinaria, se expone a multas millonarias y, adicionalmente, se exponen a sanciones no solo ambientales, sino a sanciones de carácter penal, porque los daños a los recursos naturales ya es un delito penal. Nosotros no vamos a permitir no solo esa actividad, sino en cualquier territorio de nuestro departamento que realicen intervenciones sin contar con los permisos autorizados por la ley y más los permisos ambientales y más en una zona tan sensible como esta zona de amortiguación que es, vuelvo y repito, una zona esencial para nosotros, porque de ahí sale el agua para nuestra ciudad. Jamás vamos a permitir que un proyecto que no tenga los permisos ambientales nos cause semejante daño. Una zona cuidada y protegida. Una oferta para comprar fracciones de páramo disparó las alertas de las autoridades ambientales. La CBC advirtió de las restricciones que tienen los páramos y las áreas protegidas. Esta es la publicación que está circulando en redes como WhatsApp, donde se ofrece la venta de una fracción del páramo de Sevilla como una forma de conservar el ambiente. Bueno, estamos encontrando personas inescrupulosas que quieren perder los predios donde están nuestros páramos. En primer lugar, quiero decirle a la gente, los páramos son nuestras fábricas de agua. Nosotros no podemos permitir que en esas zonas se parcialice, se realicen urbanismos ni nada por el estilo. Esas son zonas de protección, de áreas protegidas, precisamente para garantizar los ecosistemas y el agua potable de toda la comunidad. Así que no se dejen engañar. El director de la CBC advirtió las posibles consecuencias de caer en este tipo de negocios. Las personas que les están ofreciendo como un servicio ambiental vender inmuebles y subdividirlos en los páramos los están engañando. Les van a generar eso un problema, no solo con la autoridad ambiental, sino a nivel penal también, porque cualquier daño a los recursos naturales conllevan una investigación penal. Así que no se dejen engañar, los páramos no son susceptibles de ventas ni de divisiones materiales para vivienda, ni para condominios, ni para nada. En áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos, hay restricciones en la subdivisión predial. Es decir, quien posee un terreno tiene limitaciones para dividirlo y vender las partes. La gente no conoce qué restricciones hay. Por eso cuando les ofrezcan un predio en una zona de páramo, acérquense a la corporación. Nosotros les informamos qué puede hacer y qué no puede hacer en esa zona para que no sean engañados. Intentemos ahondar un poquito más en ese tema, director. Si alguien es propietario, en este caso de una zona de páramo, ¿por qué hay esa restricción en la subdivisión? Explíquenos brevemente. Bueno, cuando usted va a comprar un predio en una zona protegida, como un páramo, a usted en el certificado de tradición, cuando usted lo solicita, le sale área protegida. Cuando usted le sale eso de área protegida, eso quiere decir que ya hay una limitante en su uso. Por eso nosotros explicamos y le decimos a la comunidad, cuando usted mire eso, vaya a la corporación. Y en la CBC le decimos, mire, como esto es un área protegida, usted solo puede hacer estas actividades en dicho predio. ¿Por qué es un área protegida? Porque en los páramos son las fábricas de agua, ahí es que están los frailejones. Toda esa agua que salen de nuestros frailejones son que llegan a nuestras cuencas y de las cuencas que se abastecen los demás acueductos y ríos de nuestro territorio. Por eso es que nosotros los declaramos áreas protegidas, para protegerlos no solo ahora, sino en el futuro y que tengamos agua a todos los valles caucanos. Es ahí la importancia. Por eso yo a todas las personas les digo, si usted tiene una duda de comprar un predio en un área protegida o cualquier otro predio rural en el departamento que usted considere que puede existir algún tipo de duda, vaya a la corporación. Nosotros no demoramos nada, Wilson, en nuestro sistema le decimos, su predio está en un área protegida, estas son las limitantes, o está en un distrito regional de manejo integrado, estas son los limitantes, o no está en ningún área protegida y usted puede efectivamente hacer lo que usted piensa. Lo que están ofreciendo en esa publicidad es ofreciendo parcializar los páramos para que las personas crean que al adquirir esa parcela están protegiendo el páramo y después esas personas las estén engañando, porque también es bueno mencionar lo siguiente, cualquier tipo de actividad irregular de urbanismo en el páramo, la sanción no solo es económica, sino que es tumbar lo que usted realice. Si hace una casa, la orden es que se tumba esa casa. Usted no puede hacer nada que atente contra estos páramos. Y quiero ser muy franco y muy directo, pensemos en el futuro de los vallecaucanos, no solo ahora, sino en el futuro de las futuras generaciones, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es que tener un terreno en un páramo, para mí, es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque usted está garantizando primero que el ecosistema esté bien y usted puede hacer otras actividades como el turismo de naturaleza, por mencionarles algo. No es que exista una restricción que usted no lo pueda hacer. La prueba en los negocios verdes. Muchos de nuestros negocios verdes están en áreas protegidas, la gran mayoría de ellos. Y ellos ahí sacan mieles orgánicas, ¿cierto? Tienen productos propios de la naturaleza que no afectan el ecosistema. Y eso lo van a ver en la plazoleta de San Francisco. Pero nada de parcializar, de urbanismos, de piscinas, de viviendas en las zonas de nuestros páramos. Los páramos no se venden. Eso es algo que no es negociable. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo y más nosotros en el Valle del Cauca, que somos ricos en agua, pero que es un recurso que ustedes ven que en otras partes escasean. Vemos la situación en Bogotá, vemos la situación en otros sitios. ¿Por qué si nosotros tenemos semejante riqueza en agua? ¿Por qué tenemos que acabarla? Porque una persona le dio por venderla o parcializarla. Eso no tiene ningún sentido. Antes, por el contrario, busquemos generar más protección a esas zonas. Claro, los páramos no se venden. Charlas educativas, avistamiento de aves y un proyecto para que puedan verlas a distancia por medio del metaverso, hicieron parte de la primera feria de aves de jumbo. La primera feria de aves de jumbo fue un rotundo éxito, encantando a los asistentes durante seis días llenos de una gran variedad de actividades, desde salidas de observación de aves hasta charlas a cargo de reconocidos ornitólogos, ofreciendo una experiencia inolvidable que realmente celebró las maravillas de las aves. Esta primera feria nos quedan grandes logros. Primero, haber promovido en toda la comunidad una cultura de la sostenibilidad, de la conservación, de la promoción de la biodiversidad. El poder generar toda esa semana actividades pedagógicas, estar en territorio, en la compañía y bajo la alianza, digamos, de la CBC, de la institucionalidad en todas sus secretarías. Poder llegar a la zona rural, a nuestros dos clubes infantiles de avistamiento, cardenalitos y barranqueritos en la zona de Platanares y en la zona de La Pérez, es muy importante porque vamos generando una capacidad instalada. Nuestros amigos Rocky y Rupito también acompañaron a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Cropecuario en una emocionante jornada en los corregimientos de Yumbillo y La Olga. Con Rocky y Rupito logramos enseñarle a los niños la importancia de la conservación de los recursos naturales, por ende la conservación y la contemplación de las aves de su territorio, porque las aves son importantes para conservar los ecosistemas y porque la comunidad es un pilar importante para los procesos de conservación y educación ambiental de nuestra zona. El Metaverso también hizo parte de esta primera feria de las aves de Yumbo por medio del Reino Alado, un proyecto de inteligencia artificial donde la realidad aumentada y virtual cautivaron a los asistentes. La experiencia del Reino Alado es una experiencia básicamente con tres pilares, uno de ellos es la búsqueda pedagógica para enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes sobre sobre la conservación. Estamos en el marco de la COP, donde todo gira alrededor de la biodiversidad en un eje que es básicamente el de las aves. Esta primera feria también contó con una importante muestra comercial en el parque principal del municipio, donde los visitantes pudieron encontrar una amplia oferta de productos y servicios. Nos vamos a comerciales y al volver, los peces que fueron rescatados de un humedal con problemas de sequía. Y luego, ¿cómo es y dónde descargar la más completa guía de mariposas del planeta? Ya volvemos. Ojo a esto, una comunidad y funcionarios de la CBC rescataron peces de un humedal afectado por ausencia de lluvias. Ocurrió en el municipio de Andalucía. La comunidad del corregimiento El Salto en Andalucía y la CBC rescataron los alevinos del humedal de albita, que debido a su periodo seco perdió más del 90% de su espejo de agua. Desarrollamos ese día fue no dejar perder una cantidad de semilla y aprovecharla llevándola al humedal Charco de Oro, que el humedal Charco de Oro en estos momentos tiene buenas condiciones biofísicas, químicas y condiciones ambientales. Los humedales son ecosistemas estratégicos, tanto a nivel local como global. Albergan diversidad de especies. Muchas de ellas son cruciales para la estabilidad ecológica de la región. Esto, la importancia que provoca es que se ejecuta o se genera la permanencia de los animales en el ecosistema. La permanencia y la garantía de que se puedan reproducir en los ecosistemas. Esta actividad no solo respondió a una emergencia climática, sino que también es un esfuerzo continuo para garantizar la supervivencia de las especies y la preservación de los ecosistemas. Esta actividad es muy importante porque es misional dentro de la corporación lo que tiene que ver con la fauna hítica de los humedales. Gracias al trabajo constante de la CBC en la protección de los recursos naturales, se pudo actuar de manera rápida y eficiente, evitando la pérdida de esta fauna en riesgo. El CIDAP Valle invita a la celebración del Día Internacional de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. El tema de este año es el papel del sector empresarial en la conservación de las áreas protegidas y estrategias complementarias. La primera jornada se llevará a cabo el 17 de octubre con la participación de empresarios y una segunda jornada, el 18, Comparchémonos por la Biodiversidad con jóvenes liderando emprendimientos de nuevos negocios verdes. Ambas jornadas arrancan a las 8 de la mañana en el Auditorio Diego Garcés Giraldo de la Biblioteca Departamental. Pueden acceder al formato de inscripción escaneando el código QR que aparece en pantalla. Nos vamos por un instante y al volver, ¿cómo es y dónde descargar la más completa guía de mariposas del planeta? Ya regresamos. Telepacífico se une a la celebración de los 70 años de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. 70 años construyendo una cultura ambiental regional, mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo el desarrollo sostenible del Valle del Cauca. CBC 70 años. Felicitaciones. Transmisión 22 de octubre, 6 de la tarde, por Telepacífico. Colombia es el país con una de las mayores diversidades en mariposas en el mundo y para conocerla se acaba de lanzar la guía más completa del planeta. Es una edición especial con motivo de la COP16 y los 70 años de la CBC. Es gratuita y aquí les contamos dónde descargarla. La guía más completa de mariposas del planeta acaba de ser lanzada en una edición especial con motivo de la COP16 y los 70 años de la CBC. Con alas coloridas, oscuras y hasta transparentes y una gran variedad de tamaños y formas, las mariposas de Colombia son la mejor expresión de nuestra biodiversidad y esta guía es un documento para aprender y disfrutar. La guía incluye 13,200 fotos con información como el nombre científico, el sexo, quién tomó la foto y el rango geográfico de la especie. Colombia es fácilmente el país con mayor diversidad de estos insectos en el mundo. Si tú vas a algunos sitios de Colombia, por ejemplo, a Río Claro, a algunos lugares en el Putumayo o al Parque Nacional Tatamá, tenemos sitios donde tenemos más mariposas que toda Europa o más mariposas que toda Norteamérica. Y en algunos parques de nuestra ciudad, por ejemplo, algún parque de Cali o de Medellín que tengan bastante vegetación, tenemos más de 59 mariposas y eso es lo que tiene todo el Reino Unido. Entonces, Colombia es un país privilegiado. Esta guía llega en un momento especial. Mira, la sacamos con dos objetivos. Coincidencialmente, la CBC cumplió 70 años y esos 70 años coincidieron con la presencia de la COP en Cali. Entonces, son dos eventos bastante importantes, todos relacionados con el Valle del Cauca. Entonces, quisimos actualizar la guía. Nosotros habíamos sacado una versión hace un poquito más de un año y agregamos para esta versión más de 2.000 fotos y muchas correcciones taxonómicas. Entonces, es una guía bastante mejorada y me atrevería a decir que es la guía más completa del planeta. La idea es que la comunidad, así como los asistentes de la COP de otros países, puedan conocer y descubrir la inmensa variedad de especies que tenemos. La guía puede descargarse gratuitamente desde butterflycatalogues.com o desde nuestra página ecopedia.cbc.gov.co. La idea es atraer muchas personas para que vengan a fotografiar y observar mariposas. La COP 16, el cumpleaños número 70 de la CBC, han sido una excusa perfecta para entregar obras, para hacer eventos y esto no para, ¿no, director? Mañana, entiendo, se entrega un tramo muy importante de obras aquí, muy cerca al Cerro de Cristo Rey y a el jueves unos muelles espectaculares en el río Cauca. Denos detalles, por favor. Bueno, yo creo que las conciencias son hermosas, ¿no? Nosotros, desde antes de saber que la COP iba a llegar a nuestro departamento, a Cali, teníamos unas obras para transformar la región. Mañana entregamos el tramo 3 de Cristo Rey. Es un tramo que a nosotros nos había solicitado al municipio que lo hiciéramos. Mañana lo entregamos al municipio. Es un tramo hermoso, obviamente, que complementa los dos tramos, el 1 y el 2. La idea es que la gente mañana vea la hermosa obra, hace parte del complemento de lo que va a ser toda la obra de Cristo Rey, pero sobre todo el mensaje es que va a ser un espacio recuperado para la ciudad, para que todo el mundo lo disfrute cuando, obviamente, ya la Alcaldía lo abra a disposición de todos los caleños y, sobre todo, decirles que las cosas se pueden hacer bien, que a mí me da mucha alegría cuando la sede se entrega una obra porque siempre le cumplimos no solo a los caleños y a los vallecaucanos. Y, adicionalmente, el día siguiente, el jueves, vamos a entregar dos muelles sobre el río Cauca, uno a la altura de la Laguna de Sonso, otro a la altura de los humedales en Vieles, en Huacarí, donde todas las personas van a poder navegar entre los dos muelles más o menos unas dos horas en el trayecto. Eso es algo histórico para nosotros porque es dejar de no darle mal la espalda al río y antes mirarlo como un río resiliente, un río hermoso, el cual van a poder disfrutar. Ahí se van a conectar con la ruta de turismo y naturaleza, tanto en Buga como en Huacarí. Van a ver dos muelles que el jueves vamos a entregar espectaculares, dos muelles que son dignos de nuestro río Cauca, dignos de nosotros como vallecaucanos y, sobre todo, que espero que se vuelvan el punto de encuentro de turismo de nuestro centro del Valle del Cauca. Van a disfrutarlo, vamos a mostrar todas las imágenes el jueves, pero a partir del jueves yo lo que quiero es que todo el mundo haga parche entre Huacarí y nuestra laguna de Sonso, no solo para nuestra laguna y los humedales, sino para que navegue en nuestro río Cauca. Director, el próximo martes no tenemos informativo porque hay una transmisión especial, como lo veíamos en el anuncio. ¿Tiene usted 30 segundos para adelantarnos un pedacito de lo que es esa celebración de 70 años? Bueno, cumplimos 70 años en la corporación. Somos la corporación pionera en Colombia, la principal corporación del país. Tenemos mucho, mucho que contarle a todos los vallecaucanos, no solo estas generaciones, sino las anteriores de todo lo que ha hecho la CBC, pero sobre todo es un homenaje a mis funcionarios, a mis vecinos y tenemos la transmisión por Telepacífico, nos da una alegría enorme. Espero que la vean para que vean cómo ha sido la historia de la CBC, la evolución de ella y sobre todo todo lo que ha prestado nuestro departamento. Muy bien, director, gracias por haber estado con nosotros y por supuesto estaremos al detalle de estos eventos que se vienen y que son muy importantes. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30, no, mejor, a las 6 de la tarde porque viene toda la transmisión de el cumpleaños número 70 de la CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes, incluso ahorita que se termine el informativo tenemos una nueva emisión de Cuentos Verdes, también en redes sociales y en general en todas nuestras plataformas digitales. Claro que sí, pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC. Otro compromiso con la región.